Bien, esta es mi cara de formación orgullosa. Bien, le vamos a dar la palabra entonces a Ariana Dada, por favor, maestro, para que dé sus aportaciones. Uau, yo estoy impresionada, Astrid, de verdad que excelencia, un vibrato excelente, la afinación excelente, no son mil niños, más esa, esa, demasiada ternura en ti, tú eres un grande, tu hermano, la definición artista la tienen ustedes dos, son grandísimos, y yo estoy impresionadísima de tener una voz tan madura, ser una niña tan bella como tú, una voz tan limpiecita, tan bien trabajada, de verdad, te felicito, felicito el profesor, y sigue para adelante, porque mira, te veo ya en las alfornas rojas, en los blamies, que espectacular, yo estoy impresionada de la gente de la gente, de la gente perfección de una voz tan grande, Gracias, Ariana.